Caracas, mi convive, nace para ser un espacio de transformación en las comunidades, donde se reduzca la violencia existente y los espacios públicos puedan ser aprovechados por todos los ciudadanos. Son nueve años trabajando con todos ustedes, con todas las comunidades del municipio Libertador de Caracas para conseguir tener y trabajar por esa ciudad que todos queremos. Son nueve años de esfuerzo, son nueve años de compromiso, son nueve años de gente echándole pichón cada día a las comunidades en una situación terrible para poderle darle esa mano amiga y esa ayuda a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Lo que nos hemos planteado a lo largo de estos nueve años es nuestra visión de ciudad. Una ciudad que esté cargada de música, que esté llena de cultura, deporte, trabajo, mucho arte y convivencia. Una ciudad donde podamos seguir ocupando las calles con todo lo bueno que tenemos por hacer. Y hoy, todas las agrupaciones que han compartido con nosotros son una muestra de ello. Somos caraqueños, somos talentosos, somos conviven. Somos caraqueños, somos talentosos, 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 somos talentosos